Bueno, pues continuamos ya acá, pues aquí ya estamos en la casa de Don Neftalín nuevamente, gracias a Dios que nos dio un día más de vida, y pues acabamos de venir de otro hogar y venimos acá en la casa de Don Neftalín con muchas ganas. Ya se dieron cuenta de algo que estamos viendo por primera vez acá. ¿Ya te diste cuenta? Dios. Yo sí ya me di cuenta. ¿Qué es? El comentador. ¿Ah? El contador. Eso. Bueno, pues miren, ya estamos sorprendidos, ya gracias a Don Neftalín ya tiene su contador ahí, ya ven. Ahí recién lo acaban de poner porque yo me recuerdo que otras veces que venimos no estaba eso todavía. ¿Es cierto? No estaba. No estaba. Hace como, tal vez unos dos días tal vez tiene. Porque... Porque... Y nuevecito. Ahorita sí ya van, ya van a poder estar más, mejor ahí donde tal iba, porque creo que él no podía apagar la luz, creo yo, va. No, él prácticamente como que estaba robando luz porque... Bueno, este contador ya lo había solicitado desde hace mucho tiempo, pero no se lo venían a poner. O sea que no era culpa de él, sí. No fue, no era culpa de él porque él lo solicitó. Sí. Pero como no se lo venían a instalar, entonces lo que hizo él conectar la luz para que... Les dicen que al conectar, al ver que están robando luz, pues más de inmediato vienen y ponen el contador. Sí. Si tuvo que usar esa estrategia, si no es así, no se lo vienen a poner. Sí. Y pues me alegra mucho, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya tiene un contador, tiene su luz ya formal. Ya nadie le va a decir, bueno, se la vamos a cortar. Sí, es cierto. Ahorita ya va a estar más seguro con ese contador. Pero les da la pena que va a tener cada cierto tiempo, cada mes, es de estar pagando a luz. Pero yo miro que acá en Neftalí no se usa mucho a luz, miro yo. Muy bien, tiene refri. Ajá, sí. Y eso es lo que... A ver si no van a... Va a decir a Neftalí, doña Rosa, no podemos pagar la luz ahora que ya tenemos un recibo mes a mes. O van a decir, bueno, vamos a desconectar la refri. Ay, no, ese es un problema. Porque como uno se... Bueno, yo creo que ya están acostumbrados de por años a estar utilizando luz sin pagar. Y ahora que ya está el contador, pues entre más uso le den, más pago van a tener que hacer. Sí, es cierto. Pero es algo que todo el mundo tiene que hacerlo, pues. No es una gran cosa, quizás unos... 150. Ah, 150. Bueno, vamos, vamos para allá. En cuanto que Mari está ahí adentro y nosotros vamos a pasar acá a... Se nos escapó, se nos adelantó. Bueno, llévate de una vez el... El baño que está ahí. Este. Ah, allá viene Mari. Espera, te vamos a esperar que... Que... Que orden nos va a dar. La patrona. La encargada del grupo. Hola. Hola, está bien Pablo. ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo te va? Bien. ¿Ya estás mejorcita? Sí. Ay, qué bueno. ¿Ya estaba mala cuando vino Pablo? Ah, sí, está bien. Estaba en cama. Bueno, me voy a hacer para acá solo que pase una moto, porque si no... Me va a dejar igual que un jabón. Mira, aquí viene. Fuera tortilla. Ah. ¿Quién es? Perfecto. Ah, bien, bien, bien de pasear, ¿eh? ¿Quién es tal Jenny? Bien, mire, gracias a Dios. Me contaron que andaban pescando. ¿Y cómo les fue? Pues... Bien, mire. ¿Acharon algo? Sí. A lo mejor, hasta aquí hay un carro. Ah, ¿cómo va a ser para acá? Ah, ¿se para allá mejor? Eh... Entonces, a comer pescado, ¿se ha dicho? Josécito. Buenas tardes. Buenas tardes, don Necta. Pues, qué bueno, don Nectalí, entonces. Fíjense que estamos acá porque... Eh, Mari tiene un gran sueño y quiere dormir en sus ratos. No sé si tiene una hamaca que está por ahí. ¿Verdad? Ahí hay, hay que dormir. Hay cama y hamaca. Mira, aquí está la hamacaña rosa. Ahorita, como te dije, se le fue el sueño. Está bien equipado. ¿Cómo lo talía aquí, entonces? ¿Tenés el sueño de Mari? ¿Sí hablan, en serio? No. Es el calor, así como que lo pone todo uno, algo raro. Como que un poquito aburrido. Yo mire a mi mamá que tiene así hinchadito. ¿Y no miren a Levi con cara de sueño? No, ya no. ¿Cómo no hubiera dicho nada? ¿Por qué él se carga un gran sueño? No, yo no tengo sueño. A esta hora siempre se siente uno cansado porque ya ha caminado bastante. Ven, escétele para acá, que ahí estás en el centro de la calle. Pues mire, pues, un hectalí. No sé si se encuentra Rosita, la Mosa y todo. Bien. ¿Y la Olga? Sí, ahí está. ¿Maricela? También creo que ahí está, ahí está. Es que le cuento que mandaron una encomienda y dentro de la encomienda venía para Jenny, dice, para Rosa, Rosita, Olga, Maricela. O sea, que viene como quien dice, para todos. Creo que está para José. Creo que viene también. Baja. No, no se va, pero ahí vienen con nombre todos. Así que vamos a, ven aquí, nena. Ayúdenme aquí, vamos a bajar ahí. Vamos a bajar un baño por primera vez. Venimos con un baño. Baja ese baño. ¿Qué pasa, Mari? A lavar ropa. ¿Qué, mijo? Eso dáselo a la Jenny y tú te subís allá a pasar las otras bolsas. Tiene Jenny, aguanta. Aguanta, son cositas. ¿Pasa aquellas bolsas, mire? Miren, todo tiene, usted puede leer, ¿va? Sí. ¿Qué dice ahí? Vale. Todas las bolsas, ¿ustedes tienen nombre? No le mire los rótulos. No, no da. ¿Qué dice ahí? No, no da. No da. ¿Qué dice ahí Jenny? Vamos a poner a Jenny, vamos a ver qué tal. Ah, aquí está el nombre. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí Jenny? Marisela. Bueno, hoy ya no le engañan nadie. ¿Quién va a decir eso para Rosita en un momento? Ahí dice Marisela. Pero que es importante el estudio. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo te llamas tú? Jenny. Vaya, es la misma letra. Jenny. Pero eso es lo que lleva la J. Sí, es la misma. Así se escribe, pero se lee Jenny. O del tuyo lleva solo una N. Una N. Digo que Jenny. ¿Agarra eso? ¿Eso tiene dos N? ¿Agarra eso? Bueno, no sé, comer un fin. ¿Agarra eso? ¿Ya viste? Que ahí dice Jenny, significa que es tuyo. No, no lo busca el muchacho. Este. ¿Cuál otro? Aquel de Lenny. Solo este también. ¿Ese no? Este, sí. ¿Qué es lo de Ginz? Olga. Bueno, vamos, pasemos. Cuidado, agárrala con cuidado porque se rompen. Espérate, papá. Bueno, vamos para adentro. Vamos, vamos. ¿Hay algo? Ah. La boca ahí. Ah, no es sordito. ¿Pesa? No, no pesa. Qué bueno. Así que nos fuimos a Walmart de compras y venimos acá. A sorprender a toda esta familia hoy por la tarde cuando el sol ya casi está cayendo. Bueno, doña Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, por aquí ya un poquito malo. Ah, está malo. Sí. ¿Y qué tiene? Es que me está molestando una muela. Ay, ay. Yo le miro al bichar. Sí. Sí. Está hinchada. Sí, 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 está hinchada. Desde ahí está colgándolo. Sí, es dolor de muela el que tengo. Ah. Me enojaré un poco también porque... ¿Aquí este lado va? Bueno, ojalá Diosquera no pase más, doña Rosa, porque así es el que me dijo Mari y tiene algo así. Ajá. Tiene muelas así. Lo del dolor va porque cuando uno tiene mucho dolor de muelas, ay Dios mío, ojalá no me quisiera. Claro, esto es como con pastillas. Están pasando ahí. Pues miren, le traemos un baño de ropa ahí para que nos haga el favorazo alguien de lavarlo y lo venimos a traer entre tres días, no sé cuántos días. Está bueno. Cristo, quiero vivir. Marisela, vení Marisela, tenemos algo para ti que... Aquí está el agua. Que queremos aprovechar. Tener buen ángulo para acá. Sí, mi amor. Sí. Y aquí. La cosa es que se mire clarito. Yo es que viene una bolsa, le cuento que dice Eitan. Y aquí está la primerita, mira. Aquí le vamos a repartir a la mezcalera. Así que Marisela, ¿cómo te va? Bien. Hola Eitan. Ay, tan chulo. Hazte para acá, porque ahí está muy oscuro. Marisela, ¿por qué? Y se ponen a este lado. De este lado de la mesa. Yo me voy a quedar de este lado. Para que nuestra gente, pues vean el video más claro. De la mejor manera. Vamos a comenzar con Marisela. Primero, para que... Traeme la bolsa. Una bolsa aquí. Una bolsa aquí. Y mire, hacé la bolsa para allá, mijo. Hacé la bolsa para allá. Vamos a... Primero con una. Ay, la de Marisela para acá. Bueno, queremos agradecer... Vente para acá Marisela. Hoy miramos a Eitan, más guapo, más alegre. Hola Eitan. Hasta más cancha se ve hoy. Hasta más cancha se ve hoy. Ajá. Bueno, eh... Queremos saludar aquí a hermana Elda Trigueros. Saluditos. Saluditos para ella. Saludenla. Porque pues ella, miren, se acordó de ustedes. Y gracias a ella, pues hemos venido nosotros hasta este hogar. Y pues no tenemos como pagarle a Dios todas las bendiciones que este nuevo año, 2024, pues... Estamos llegando de nuevo a las familias, ¿verdad? Porque doña Rosa es una de las familias que la hemos estado visitando mucho más antes. ¿Todo 2023? Ajá, todo 2023. Ajá.